¿Qué es la escuela Terán? Estos terrenos y empieza la construcción de la escuela. Primero empezó a funcionar con aulas de escuela primaria, de nivel primario. No estaba todavía la sala de jardín. Y luego con el tiempo, bueno, ya se creó la sala de cinco años. Y más recientemente, la sala de cuatro años. Hacemos una fiesta del día 20 de septiembre. A las nueve de la mañana es el acto. Nueve de la mañana, ¿no? Nueve y media. Nueve y media de la mañana es el acto. Se invita a toda la comunidad. Hay muchos vecinos de la zona que han sido exalumnos de la escuela. Abuelos, bisabuelos que han pasado por esta escuela. Mucho personal que ha pasado por esta escuela y que está colaborando en la organización de este importante acto que se va a hacer el día 20 de septiembre. A lo largo del año se han hecho diferentes actividades. Empezamos el primer día de clases. Empezando con este festejo, se trabajó con una bandera, que la pueden ver en el frente de la escuela, en la cual participaron los maestros, todos los alumnos, parte de los papás también que habían concurrido ese día. Funcionaron sus manitos porque siempre ellos están participando en todas las actividades. Es una comunidad que participa mucho en la escuela y que colabora mucho con la escuela. Estamos haciendo distintos tipos de actividades. También, bueno, ahora están viendo que se está pintando un mural representativo al centenario y también séptimo grado está haciendo una revista en la jornada extendida porque la escuela cuenta a partir del año pasado con jornada extendida. Así que, bueno, están armando una revista también evocando el centenario.